Pará, 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 cuál es la otra, cuál es la otra. La que tengo yo es un ex presidente. Argentina y argentinos, estamos acá reunidos, junto con Terry Jackie, vamos a dar una vuelta. Estamos cirugiando, ¿no? Vamos, que arranca la cirugiada. Buena gente, estamos en el barrio de Brooklyn. Hoy estamos con Diego Te, Nueva York. Seguidor y creador de contenido que tiene muchas ganas de tener esta experiencia de la cirugiada, de que se encuentra en la basura, que se encuentra en la calle de Estados Unidos. Así que, acá estamos. No sé, espero haber visto mal, pero me parece que encontramos una guitarra. Hay que cambiarle la cejilla y ponerle dos clavijeros. Y acá hay un montón más de otras cosas. Tenemos una sartencita hecha en Francia, está bastante buena. Tenemos... Ahí estamos. Tenemos un par de esposas. Para satisfacer las fantasías. ¿Las llevas de recuerdo a Marcos Paz? ¿Por qué no? Y el combo con las esposas, un... Este sí, ahí la hacemos completa. Para cuando volvamos. Ragazo uomo, regular pit, una camisa. Esta se viene para casa, ¿en serio? Acá encontramos de todo. Ropita que parece que está en buen estado todas, ¿eh? Sí, está muy buena. Sería como minoculares, ¿no? No son snorkel, son... Son minoculares. Están buenos. A ver si lo podés ver. Un gorrito medio Julia Roberts acá. ¿Por qué no? Todo se puede. A ver ahí, es un toque diferente. Ya te digo que esta cartera está hecha pelota, que no la vamos a llevar. Sí, sí. A ver. Más posibilidad de que haya un ratón de que haya dólares. Este me lo llevo para casa. Una pavita eléctrica. Una pavita eléctrica. Sí, sí. Con el coso abajo. Bueno, ¿en arbolito de Navidad? Se ve que es falso. ¿Este es falso? A ver, tocalo. ¿O es real? No, no, este es posta, este es posta. ¿Posta? Bueno, entonces no va a llegar para la Navidad que viene. No, no llega para la Navidad que viene, pero... No tiene chance. Con mucha suerte encontramos los adornos en esta época por este barrio. ¿Cómo te ves? Sí. Igual he visto carritos mucho más lindos, porque este es un barrio súper, súper, súper familero. Entonces se encuentran un montón de juguetes, un montón de collecitos de bebé. Me tengo fe de que vamos a seguir encontrando cosas mejores. Este es un zapatero. Es más, yo tengo un bolonqui en casa que me viene mal. Adentro nomás. Se viene conmigo este. O sea, el artista quiere interpretar su magnificación de las ideas, obviamente. Acá vemos un par de perros, lo cual indica que está muy en contacto con la naturaleza. Qué hermoso. Muy bien. Puede pasar, hayan cosas que estén del lado de adentro, pero esto tiene un cartel que dice gratis, por favor dame un nuevo hogar. O sea, puedo asomarme ahí, meter las manos, nadie me lleva. Exactamente. ¿A dónde me trajiste? Estamos en el café de Martini. Chiquitito, pero bien, no le falta nada. Y las cosas que venden, una delicia. Quería mostrar a la gente que en el camino tuvimos que hacer un vivo y no les pude mostrar lo que recolecté, pero me estoy llevando dos bolsitos como para picada. Esta maceta que me parece que está increíble, que es dorada. Y para el año que viene tengo el gorrito de Papá Noel. Pará, pero ¿me lo pongo a lo Papá Noel o a lo Elfo? A lo Elfo. A lo Elfo. A lo Elfo me parece llegar para más. Papá Noel me porté muy mal este año. Me di cuenta que está muy de moda la serie, no sé si viste la de Wednesday en Netflix. Ah, sí, sí, olvidate. Encontré un vestido medio Wednesday acá, ¿eh? Es buena, ¿eh? Para Halloween me lo pongo. Encontramos dos lámparas. Las dos son de techo, pero esta es como el plafón. Y esta es la también de techo, pero como que cuelga hacia abajo, ¿no? Como la araña, ¿sería, no? Claro. ¿Ves? Acá tiene un cartelito que dice gratis, los dos, both working. O sea, los dos funcionan. ¿Qué estilo sería, no? Y yo esa la pondría en la cocina, por ejemplo. Me vine más o menos hace cuatro años, profesor de educación física en una cárcel de Marcos Paz. ¿Cómo es la de trabajar con presos? O sea, ¿tás cagado hasta las patas o cómo? No, te acostumbras tanto, pues ya es el día a día, todos los días ves las mismas caras. Te acostumbras y no pierdes el miedo y ya empieza a normalizar ciertas situaciones que a veces no están buenas. Bueno, venimos un tiosquito porque nos agarró el bajón. Así que para recargar un poquito más de energía nos vamos a comprar algo para beber y vamos a seguir cirugiendo. Ya es tecnología un poco vieja igual, ¿eh? Ya fue. Ya fue, pero es JBC, en su época JBC era azul. Esto garpaba. Ya quedó en el pasado. Ya está. Hoy en día es todo lo digital. Esta me gustó, ¿eh? Está linda, ¿eh? Sí. Hoy es el día de las lámparas, me parece. Hoy sí. Miren lo que encontramos acá. Un cuadro del antiguo Egipto. Esta lámpara... Antigüedad, ¿eh? Esta lámpara antigüedad es una locura. Miren el detalle que tiene. Miren, 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 miren. Y acá hay un montón de vinilos. Mirá los vinilos, mirá los vinilos estos. Tenés que ir haciendo como una especie de balance y ver qué priorizazo, ¿no? Porque el auto está muy lejos y hoy no es un día de llevar muebles grandes o escritorios. Hoy es día de chiquitaje. Pero dentro del chiquitaje tenés que caminar un montón de cuadras, ¿entendés? Entonces tenés que ir priorizando qué llevás, qué no. Este es Bavar. Este es de... Este era un dibujito retro. Siento que en cualquier momento me va a pestañear y me va a decir... Tienes fuerte, carita. Me está pasando que estamos encontrando muchos juguetes retro, como si estuviésemos en los años 40, viejo. Volvimos, eh, bien vintage. Te veo jodido para levantarte. Ay, la asiática, boludo. Sí, sí, sí. Es muy cómodo esto. Te vi de hacerlo y dije, ¿por qué no? ¿Cómo vas? Hay que probar. Pues bueno. Ey, estas zapatillas son carísimas. Pero caca, carísimas, ¿sí? Esto está bárbaro, es una zapatilla de running. El tema es que con los espejos la gente me dice que quedan los espíritus chocarreros. Yo no los veo. No los veo, no los veo llevándome para la casa. Para la gente que se está preguntando, estamos en Park Slope. Forma parte de Brooklyn. Muchísimo más allá tenemos el Prospect Park, que vendría a ser como el Central Park de esta zona. Como así como en Manhattan está el Central Park. Ellos tienen el Prospect Park. Ay, un perrito. Y la gente saca cosas buenas, de buen nivel. Juguetes, cosas coleccionables. Y bueno, eso. Era eso lo que tenía que decir. Bueno, vamos a frenar un poquito. Venimos a comer a una de mis pizzerías preferidas acá, que es Two Goods Pizza. ¿De qué te gusta la pizza? Peperoni. Yo estoy muy contento con lo que encontramos hoy. No le tenía fe porque el día está nublado. Es como un pseudo feriado hoy porque es segundo de enero. Dos de enero, cumpleaños de mi viejo. Así que viejo, un fuerte abrazo a la Argentina. Yo me llevo cosas para que yo me lleve cosas con la cantidad de cosas que ya tengo cirugiadas. Acá tenemos la bolsita bien cargada, así que también nos llevamos. ¿La cirugía es algo que vas a practicar solo? Sabés que sí, sí, me copó, ¿eh? Me copó la onda y en mi barrio hay para cirquear, ¿eh? Y ahí mientras caminamos ya aparecen las cirugías. Olvidate.